Insiste aquí por derecha Maciel, apuntó a largo, atención amaga, zigzaguea, bailotea de zurda, remate, la pelota hacia el palo izquierdo, gol, 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 brazo, un misil aparece Milton Maciel para poder amagar a la izquierda, a la derecha, metiéndose dentro del área grande, hasta todo sorprende este bombazo, se mete adentro de la portería de Carlos Servini, que golazo aparece con un misil, Milton Maciel, el gol se produjo, a los 27, primera etapa, así lo vio y opina Diego Orlando y Razabal, gol sorpresivo realmente para todos los presentes aquí en el Arsenio Orico, porque la gran acción de Milton Maciel que ingresó por el costado derecho del área, amagó un par de veces, un par de situaciones, lo tenía muy cerca Cáceres que lo estaba marcando, se inventa el espacio y saca un zurdazo potente abajo contra el poste izquierdo, alcanza a rozar Servini, pero no puede evitar que la pelota ingrese contra su poste izquierdo, todos pensaron que se fue afuera, visualmente dio esa sensación, pero se convirtió en el primero del partido, porque después de que lo fetejaran los jugadores de resistencia, ahí se vino el grito del público presente, y dan a 1 a 0 en la gran acción y definición de Milton Maciel, resistencia ante guaireña. ¡Nueve y setenta! Nacido en la ciudad de Carapehuá hace 23 años, apareció Milton Marcelo Maciel Brites, mediocampista paraguayo, marcando su segundo gol en primera división, el primero en este año. ¡Gracias!